La Municipalidad de la Capital entiende a ser por Municipalidad el Consejo de Liberantes, conformado por doce señores concejales y el Departamento Ejecutivo, a cuya cabeza se encuentra el señor Intendente Javier Casellas, cinco secretarios y tres directores. Queremos, en nombre de todos ellos, entregarles la herástica de la Municipalidad. Es lo que distingue a nuestro municipio. En ella podemos ver a nuestro patrón, San Juan Bautín. Espero, señor Podestá, que este humilde ordenaje lo lleve y lo guíe en el futuro. Muchas gracias. Bueno, yo quiero que nuestro presidente, el Rotary, sea quien le entregue este homenaje que nosotros hemos soñado algún día hacer. Gracias, Miguel. En nombre del Rotary, el Club de Trinidad y por iniciativa de Miguel Luceo y de Rafael Moratano, y con el visto bueno de todos los socios, un ánimo. Quiero agradecerle a Néstor por estar hoy acá con nosotros. Estoy muy delicente que te va a hacer. Leo la dedicatoria que te dice, al amigo de Néstor, don Néstor Podestá, la ocasión del homenaje que le presenta la Municipalidad de San Juan y el Rotary, tú de Trinidad, en su calidad de libro de México. San Juan, 27. Los queridos amigos, compañeros de labor, se les puse la parte y van a tener que tocar. A ver si se acuerdan de este tango. San Juan, 27. San Juan, 27. San Juan, 27. Tú se muestras, yo ya te sueño mal, mejor dejar perdidos ya de los que no han sido y en el destino de tercán. Llorar, ¿por qué vas a llorar? ¿Acaso no has vivido? ¿Acaso no aprendiste a amar, a sufrir y a esperar y también a callar? Llorar, ¿por qué vas a llorar? ¿Acaso no has vivido? ¿Acaso no has vivido? ¿Acaso no has vivido? Que por dejar perdidos ya de los que no han sido y en el destino de tercán. Tercán. Y tú saber pensar.